Bueno, entonces vamos a hablar de discapacidad, la idea es transmitir un mensaje para que sea una herramienta que permita, una herramienta no invasiva que permita valorar la evolución, el tratamiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y también crear esa inquietud que la discapacidad como tal es una herramienta que puede servir en muchas enfermedades para el seguimiento y que es utilizada, si nosotros nos preguntamos en nuestra consulta qué herramienta estamos utilizando para el seguimiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria o enfermedades como la diabetes, la hipertensión, que generan discapacidad en los pacientes y muchas otras enfermedades. En ese contexto, entonces, aunque hay una correlación entre la respuesta clínica a la enfermedad inflamatoria intestinal al tratamiento y en cuanto a su correlación con el grado de discapacidad, de todas maneras llama mucho la atención que más de la tercera parte de los pacientes, aunque se encuentran en remisión clínica tienen discapacidad, entonces el manejo de la discapacidad va a mejorar también las condiciones de vida y la calidad de vida de nuestros pacientes. Tradicionalmente hablamos de los objetivos del tratamiento como es la respuesta a los biomarcadores, la respuesta clínica, la respuesta endoscópica, la curación de la mucosa, como decía el doctor Warner, ahora la respuesta microbiológica, también la respuesta transnural en el caso de la enfermedad de Crohn principalmente y la respuesta histológica en la colitis ulcerativa y la respuesta molecular, que es a lo que se está actualmente trabajando. En ese contexto, también está publicado en los diferentes índices de medición lo que es la medición del grado de discapacidad, como ven ustedes, ahí a la derecha de la gráfica encuentran también que la discapacidad es un parámetro de medición de respuesta clínica y el hecho de que manejemos el paciente de manera integral entonces también vamos a prevenir a futuro las complicaciones como es el riesgo de cáncer, de cirugías, de ostomías y todas estas complicaciones que son incapacitantes para el paciente. Cuando evaluamos también los retos que tenemos en el manejo encontramos que hay muchas necesidades insatisfechas dentro de todas las necesidades insatisfechas como es, por ejemplo, la falta de un diagnóstico oportuno la falta de un escalamiento oportuno de la terapia también encontramos una necesidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes en ese contexto de mejorar la calidad de vida de los pacientes y la discapacidad debemos tener en cuenta, como en muchas enfermedades, dos aspectos en el manejo uno que es el manejo centrado en el paciente y el otro es cuando el médico es el que direcciona todo lo que es la consulta y el tratamiento cuando nosotros direccionamos el manejo en el paciente hacemos que haya un manejo más simpático porque estamos comprendiendo la enfermedad del paciente en su contexto personal ¿cuántas veces nos preguntamos si este paciente cómo está su vida familiar su vida sexual, sus aspectos psicológicos y su actividad diaria? Entonces es en este contexto que entra el término y el manejo de la discapacidad la discapacidad en general es un término que incluye las deficiencias las limitaciones de actividad y restricciones de participación plena en las situaciones de la vida es decir, son los problemas objetivos que comprometen al paciente y que implican un problema con la función o estructura corporal con la dificultad del individuo para ejecutar alguna tarea o acción específicamente ligada a la enfermedad entonces la discapacidad es más objetiva a diferencia de la calidad de vida la calidad de vida es la sensación más subjetiva en ese contexto, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un dolor o inflamación en la rodilla este paciente le compromete su calidad de vida pero el grado de discapacidad va a ser diferente si el paciente es, por ejemplo, futbolista o es violinista porque seguramente el futbolista va a tener mucho mayor impacto en su desarrollo y su desempeño por el grado de compromiso entonces la discapacidad incluye estos seis dominios que son las funciones y estructuras corporales que tienen que ver con la parte anatómica y el funcionamiento de los diferentes órganos las actividades de participación y los factores personales y ambientales que tienen que ver con su trabajo, con el paciente en su desempeño, en su estudio, en su vida sexual, en la vida social en este contexto, la Organización Mundial de la Salud tiene 1.400 parámetros para medir la discapacidad entonces se desarrolló primero el índice de discapacidad que toma los parámetros relacionados están todos codificados, como vemos acá que tienen que ver con la función corporal la participación y los factores ambientales que tienen que ver específicamente con la enfermedad inflamatoria intestinal en ese contexto entonces se construyó esta tabla para evaluar el índice de discapacidad que son 20, 19 parámetros entonces dependiendo del grado de severidad aquí los enumeramos y después de este índice de discapacidad viene el uso de lo que es el IBDX que evalúa de una manera más corta y que lo podemos usar en la vida diaria entonces los 10 componentes del IBDX se clasifican de 0 a 10 dependiendo del grado de compromiso de cada paciente como lo vamos a ver ahora entonces el IBDX si nosotros evaluamos por ejemplo el dolor articular los componentes de la sexualidad el sueño el dolor todo lo que tiene que ver con la defecación aquí por ejemplo ilustramos de izquierda a derecha un paciente que tiene un puntaje de 0 a 10 en todos los aspectos mucho mayor es un paciente que está muy discapacitado y como podemos evaluar gráficamente la respuesta del tratamiento con el tratamiento y el paciente va a mejorar y va a disminuir su puntuación entonces en ese contexto se considera que el paciente tiene una discapacidad moderada severa cuando el puntaje en el IBDX es mayor a 40 nosotros en la Asociación Colombiana de Gastroenterología y con el grupo de estudio de perdón acá con el grupo colombiano de estudio de crónicolitis colombiano estamos trabajando en lo que se llama la adaptación transcultural del IBDX entonces el IBDX inicialmente está en inglés después fue validado está validado en Polonia está validado al francés pero no está validado al español cuando hacemos una validación transcultural no es solamente una traducción literal sino en este caso nosotros venimos trabajando con muchos de ustedes que hacen una traducción del inglés al español después se hace una retrotraducción de esa escala con dos personas cuya lengua nativa es en inglés y posteriormente se somete a un método de ELFI para validar que cada una de las respuestas sea adecuada al español entonces en ese contexto ustedes ven ahí las diferentes áreas que mide el IBDX si expresamos por ejemplo de la izquierda a derecha por ejemplo la imagen corporal entonces el paciente tiene que calificar de 0 a 10 en la última semana que por su enfermedad de cronos o colitis ulcerativa como está su imagen corporal si está totalmente en desacuerdo es 0 y si está totalmente de acuerdo en que por ejemplo las funciones sexuales he tenido dificultad con los aspectos mentales y físicos del sexo entonces 0 pues ninguna y 10 la máxima dificultad y así con cada una el dolor articular el dolor abdominal la defecación las interacciones interpersonales por ejemplo las dificultades y la relación en las actividades sociales y con las otras personas lo que tiene que ver con la educación y el trabajo si ha tenido limitaciones para su trabajo o en la academia o en las actividades pues si es una persona del hogar las alteraciones que ha tenido en el sueño entonces si ha tenido dificultad para dormir conciliar el sueño o se despierta frecuentemente en la noche o demasiado temprano en la mañana lo mismo que tiene que ver con la energía y las emociones entonces este material estará disponible para los que lo quieran utilizar en su consulta aquí vamos viendo como este es un PDF interactivo dinámico que yo voy marcando cada uno en el caso del paciente entonces se le puede enviar al computador se le puede enviar por celular o en tal caso se imprime y el paciente lo selecciona y ustedes ven ahí como pues va de una vez por cada paciente se puede ir digitando la calificación entonces ahí vemos los puntos negros donde voy calificando acorde a lo que el acuerdo del paciente y después toda esta reunión se puede toda esta información se puede pasar a un Excel y se hace toda la calificación en caso de que queramos reunir varios pacientes entonces en ese contexto es que vamos a hacer el seguimiento ya con una escala en español que era lo que mostrábamos acá que esta es la escala original en inglés y podemos hacer el seguimiento y la respuesta al tratamiento y se ha demostrado que esta escala además permite esta es una por ejemplo la validación en un grupo europeo en Francia en la cual hay una correlación con el grado de severidad de la enfermedad hay correlación por ejemplo con los hallazgos endoscópicos a mayor grado de severidad mayor grado de discapacidad con los hallazgos endoscópicos con la calprotectina como ven ahí es más frecuente que haya más relación con la enfermedad de Crohn que con la colitis ulcerativa entonces esta es la invitación a digamos a participar y a utilizar este tipo de escalas y a tener en cuenta la discapacidad como parte de la evolución de los pacientes con enfermedad inflamatoria que como sabemos si no se hace un escalamiento oportuno del tratamiento y del manejo integral que no es solamente el biológico sino todo lo que tiene que ver con los aspectos de la dieta los aspectos nutricionales la parte emocional psicológica entonces nos va a permitir evaluar esa funcionalidad del paciente y adecuar el tratamiento que una enfermedad que puedes llegar a ser muy severa y muy incapacitante y tenerlo en cuenta en los objetivos del tratamiento muchas gracias aplausos aplausos gracias Gracias.